Uno de los empresarios del dulce más inquietos y activos es Carlos Jiménez, quien desde hace 17 años se propuso desarrollar novedosas ideas para atraer turistas y fortalecer la identidad cultural de Florida Blanca en materia gastronómica. Una de ellas es hacer cuadros con materiales como el Arequipe. Al trabajar del Arequipe vimos que por el peso, por el movimiento que lleva una obra, se caía, se escurría, y nos tocó diseñar un Arequipe especial para hacer la obra. Hicimos una barra de Arequipe, 10 libras cada barra, compacto que se puede amasar, se puede estirar, se puede cortar, se puede rellenar, o sea, nos dio unas características muy, muy, muy prácticas. Y para esta ocasión el ingenio y creatividad desbordaron las expectativas. Construir una silleta gigante que se convertiría en la más grande del mundo, dos meses de esfuerzo y el trabajo de varios artistas lograron lo que parecía imposible. La economía del turismo es la que está pegando en el mundo y estamos todos luchando con eso. Para este año hubo una propuesta más grande que las anteriores, porque se están haciendo obras de 80 centímetros por 1,20, pero ya le agarramos el tiro. Entonces nos le dimos a hacer la obra de arte hecha en dulce, más grande del mundo, con un peso aproximado de 400 kilos en dulce, y estamos mostrando los sitios turísticos y nuestra identidad cultural del municipio. La obra es exhibida en el parque principal y una vez termine la feria, será expuesta en la Casa Dulce, en donde visitantes y residentes de Florida Blanca podrán apreciar el ingenio y creatividad de esta casa.